¡Suscríbete! 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 Rico Berto ¡Los Bárbaros! ¡Los Bárbaros! ¡Los Bárbaros! ¡Los Bárbaros! ¡Los Bárbaros! ¡En el aplauso! ¡Chupícalo! ¡Señoros y señores! ¡Aquí ingresa! ¡El señor Junco Fiqueroa! ¡El amigo Edgar! ¡El amigo Hermino La Fiebre! ¡Y un colado como siempre hasta atrás! ¡Los Bárbaros! ¡Y el equipo de capitales amigo Ernulfo! ¡Porque usted los pidió! ¡Usted ha que llamarlos! ¡Aquí en Chupícalo! ¡Aquí está! ¡El equipo de Rancho Misión! ¡Son los Bárbaros! ¡Los Bárbaros! ¡Los Bárbaros! ¿De dónde? ¡De Julio Tla Guerrero! ¡De Julio Tla Guerrero! ¡Del señor Hugo Fiqueroa! ¡Allo les dice! ¡Y se va! ¡El grande! ¡El extraordinario! ¡Chuqui! ¡De Cocochitlán! ¡El aplauso público! ¡En la número 4, señoras y señores! ¡Se llama El Tremendo Pariente! ¡Vamos a presentar con el equipo de Rancho La Misión! ¡Este muchacho que viene haciendo las cosas tremendamente bárbaras! ¡El niño rebelde de Acapulco! ¡Regáleme el aplauso! ¡Aquí está el chamaco! ¡Vamos a presentar con el equipo de Rancho La Misión! ¡Eres el hombre! ¡Sea de Dios! ¡Señor San José! ¡Cuida a los señores! ¡Venga el aplauso a la Diana! ¡Y que comience el Jaripeo, señores! ¡Viva Chupícuaro Michoacán! ¡Viva Chupícuaro Michoacán! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Se va! ¡Se fué! ¡Se vino! ¡Mílenos más! ¡Mírenos! ¡Y ahora que volviste! ¡Adiós! Es ahí salido y se te borra. ¡Vuerta, vakenos! ¡No prende Zughtesa y entramos en la salida! ¡Fuera, muchachos! ¡Ale, Diosito, Santos, Alemania! ...es un lindo lugar. Esto se llama Caminos a Michoacán y compas Yure. Para que le piscamos, Induvidad. ¡Qué se lee! ¡Chuki, chuki, chuki! El gallo lo saluda, el gallo lo estima. El sábado, por cierto, se despide ¡Puerta! ¡Puerta, señoras y señores! ¡El Birdman levantando el cuadril trasero! ¡Como queriendo volar! Empieza el giro, el chuki aviente su perro. Se siente seguro, nada está escrito. Vemos que se siente batido, le está entendiendo. Le mete cintura, le mete cadera. ¡Se le ve sereno al hombre! ¡Parece que la segunda aquí viene! ¡Esa es el amigo! ¡Chano! ¡Al pendiente, cuidado! ¡La gente aplaude! ¡Que hay que encabezarle! ¡Chupicuero! ¡Usted me dice cuánto le gusta la jugada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Asa que llanta guerrero! ¡Vamos! ¡Asa que llanta guerrero ya! ¡Se le ponen del presidente! ¡Los trae bien presido! ¡El niño rebelde! ¡Le adelanta la vuelta! ¡La mantiene la vertical! ¡Aile pelea! ¡La volvuente! ¡El muchacho tiene agaña! ¡Tiene valencia! ¡Quiere ser grande! ¡Mystia da niño rebelde! Y ahora más, ahí le sigue la jugada, que se va a reparar el palo, una bestia de escobar, allí le vuelve rebelde, va a descolgarse, va a desengancharse, adiós al señoras y señores, ven el aplauso de Chupi Cuarón. Porque somos amigos, compañeros, y lo más valioso es el aplauso del público de Chupi Cuarón, que se entreguen, que se vean, este es el equipo de Rancho y la oficina de Chupi Cuarón, sí señores, está el lugar de los bárbaros, esta se agresa el público señores, ahí están los nuevos prospectos de Jaripeo. Y qué bonitos suenan muchachos, y ya se las han. ¡Se va, se va, ahí está, ahí está la jugada extraordinaria, se va el jinete, cuidado, quíteselo, Chano, haciendo lo propio. Vamos con eso, compañeros, eso se llama un poño de tierra y gana. La laguna se secó, ahí está la jugada. Imparable, es fuerte, ahí está el Maluma, el Maluma es grande, el Maluma es extraordinario, parece que fuera la primera, la gente a la expectativa. Esto se aplaude, esto se aplaude, se fue el jinete. ¡Ajá, Toro Ayosa! Él conoce a usted, dice Gracia López. Patrón, aviéntelos. ¡Eh, que seguro que sí, Almuerza sí come, y ahora los regalos. ¡Levanta la mano, mi perro! ¡Y el discoño levanta la mano, público! ¡Los regalos de Rancho Domiciel! Grita a cinco tribunas, a ver, para gritar más, la uno, la dos, la otra, cuatro, los cinco, o la zona VIT. Y lo que viene será tremendamente bárbaro. ¡Adelante, Rosa! ¡Saludos a la gente de Jerusco! ¡A la señora Marilita, el campeón! ¡Allá está la jugada, el vinete, cintura, cadera, pelea, se lucha, la batalla, es grande, es bárbara, es lo que aplaude, esto es garipeo! ¡Los bárbaros de Julián Plaguerrero, ¿de quién son el? ¡Eunas y rea! ¡Sí, señor, su grito de batalla! ¡Eunas y rea! ¡Ustedes me lo va a venir con un aplauso! ¡Los hidalgos imparables y el señor Hugo Figueroa, el aplauso! ¡Ey, ey! ¡Nuestra máxima misión es! ¡Muchas meditaciones, compañero, muchas meditaciones! ¡Quieres desviciar a todas las personas que tuvieron daño, soy un padre! ¡Suéltale, compadre, viento, se lo ha calado! ¡Ay, no prende, Rosita! ¡Ay, que está cuadrado! ¡Se lo echa a los cuernos! ¡Se lo quitas del hermano! ¡Quítas del otro hermano! ¡Chando! 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 ¡Has tu regalos! ¡Hal que haberle regalos! ¡Vámonos! ¡Hasta arriba! ¿Quién quiere más regalos? ¡Y el Michoacán! ¡Más Michoacán que los aguacates! ¡Ahí está el señor Gua Figueroa! ¡Un solecito Michoacán! ¡Así se baila el Michoacán! ¡Así se baila el Michoacán! ¡Y el perro está adentro! ¡Para la bolsa! ¡Bora el caldo! ¡Se falta el aguacate! ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Hugo! ¡Vos hay más o menos! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada! ¡Se va! ¡Vale malas! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo señor! ¡Cuidado! 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 ¡Sinore! Gracias por ser parte de Rancho La Misión Si te gustó el video Dale like Compártelo y suscríbete Gracias por ver el video